Estamos ya de regreso en Café para Dos, yo bloqueándome con las cámaras, por supuesto, parte de los programas en vivo, y estoy feliz porque hoy me acompaña Peter Ledinca, él es el director, por supuesto, de Nueva Acrópolis de San Miguel y viene para contarnos de todo lo bueno y de las fórmulas mágicas para mejorar el mundo, siempre me encanta porque en las presentaciones de Nueva Acrópolis hay un mensaje lindo, siempre lo he compartido en mi Facebook, bienvenido Peter, bienvenido a Café para Dos. Gracias María Laura, un gusto estar con ustedes, estar con todos los amigos de Café para Dos, efectivamente estamos con mucha alegría porque nosotros estamos celebrando, son 50 años de Nueva Acrópolis en el Perú, 50 años de reunir voluntarios, las ganas, la buena voluntad de todos, orientados a promover la filosofía, la cultura, el voluntariado para hacer que el Perú sea mejor. A mí me encanta, he sido parte, podría yo decir, en la etapa escolar, bueno, de mi hija, los concursos de música que unen tanto joven, que motivan tanto a esos chicos que se esfuerzan, he podido ser parte de los ensayos, de también la participación de los padres, porque es una preocupación desde la presentación hasta la conducta y es una formación que viene de tiempo, ¿no? Y al final los niños se ven realmente galardonados porque aprenden también tanto con la música como en sí la preparación, las previas a salir al escenario de verdad que yo tengo de Nueva Acrópolis el mejor de los recuerdos porque también he sido alumna, por ahí está mi profesora que se está escondiendo y Aner Canchari, escritora además de Proyecto de Vida, la quiero muchísimo, tengo lindos recuerdos. Un beso también para Spidi González, por favor, Spidi González, conductor de conductores y de la radio más hermosa que hemos tenido en el Perú, como ha sido Telestere 88. Empezamos con Peter, Peter dirá, María Laura, por favor, qué lora eras. Peter, cuéntame, porque 50 años no es poco, estamos hablando de toda una vida y de toda una serie de aportes que ha tenido Nueva Acrópolis, ¿no? Sí, o sea, Nueva Acrópolis nace con ese sueño de que el Perú mejore, que el mundo mejore y sabemos que lo podemos hacer únicamente si nosotros trabajamos en el ser humano. Entonces Nueva Acrópolis empieza con un programa de estudios de filosofía que tiene como objetivo fundamental que uno se conozca, porque solamente podemos mejorar si nos vamos conociendo y entonces vas dándote cuenta de tus fortalezas, tus debilidades y uno puede ir avanzando. Ese es nuestro programa de filosofía para la vida y en torno a ese programa de filosofía para la vida uno se da cuenta de que tiene que tener una actitud protagónica en el mundo, ¿no? Y a mí lo que me gusta también, perdón, a mí lo que me gusta, Peter, es que cada curso, cada taller que se imparte, tiene además del valor en sí como curso, propiamente dicho, un valor agregado, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de llevar liderazgo, de aprender la diferencia entre objetivos y metas que a veces uno piensa que es lo mismo. Mira que no me he olvidado, ahí está, Janet, no me he olvidado el curso. Y me ha servido muchísimo porque qué importante es en las diferentes áreas de nuestra vida ser líderes, sentirnos líderes y compartir y aprender a descubrir el potencial de cada persona que hace parte de nuestro equipo, ¿no? Y eso se aprende con estos cursos. Así es, sí, se aprende, se vive, porque en realidad el liderazgo es una actitud de conciencia frente a la sociedad y decir, ok, yo voy a aportar algo, en la medida de mi fortaleza, esa mi debilidad, es lo que yo puedo hacer, voy a aportar algo, ¿no? Entonces en ese deseo de aportar Nueva Acrópolis ha ido en el tiempo desarrollando varios proyectos, como el concurso de música que mencionabas, que tiene, este año vamos a ser 36 años. Imagínate. Y que busca formar a través del arte, o sea, más allá de que sea una presentación bonita, la formación o el desarrollo de cualidades que tienen los alumnos que participan ahí, es algo que los va a acompañar toda la vida. La perseverancia, la constancia, la disciplina, la capacidad de trabajar en equipo y una búsqueda conjunta de armonía. Y es una locura porque hablando un poquito de la experiencia que yo he tenido en los concursos de música, me he encontrado con presidentes que han ido a aplaudir a sus hijos, no los voy a mencionar porque son presidentes del Perú, expresidentes, me he encontrado con ministros, me he encontrado con embajadores y todos unidos solamente en la alegría de ver a nuestros hijos mostrándolo mejor en ese momento, ¿no? Es que no hay alegría más grande que ayudar a otra persona a ser mejor. Y si es tu hijo, pues, más todavía. Así también tenemos el Colegio Hernando Bruno, tenemos... Que está en la Avenida Bolivia, ¿verdad? En la Avenida Bolivia, sí, ya son más de 25 años que estamos también desarrollando una formación filosófica desde los más tiernos años, de los más chiquitos, ¿no? Tenemos también círculos de cultura que promueven la investigación en diferentes áreas del conocimiento, en la literatura, en el arte, en la historia, que ahora van a empezar también a hacer publicaciones este año porque queremos que estos 50 años dejen una huella especial en la obra que vamos haciendo, ¿no? Y de hecho, a realidad lo hemos ido empezando, ¿no? Desde finales del año pasado hemos abierto ya tres sedes nuevas en Jesús María, en Miraflores y ahora una más en Huancayo también, para que haya más personas. Están en todo el Perú, ¿no? Sí. Y además que Nueva Acrópolis es una institución internacional, ¿no? Porque están en muchos países. Así es. En el mundo estamos en casi 70 países, en los cinco continentes. Y Perú hace parte de ello. Estaba leyendo un poco porque cada página, de verdad, que bien trabajado, tiene un mensaje, ¿no? Este escuché, escuché, lo aprendí en la universidad. Es papel, escuché. Y de verdad muy bien trabajado y así es todo, todo el material que se tiene cuando también participamos, ¿no? Por decirlo como padres, como formadores también y voluntariado en Nueva Acrópolis, es el cuidado que se tiene en llevar las herramientas de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué se viene? O sea, cumplen 50 años, ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Como te dije, empezamos con la apertura de estas sedes. Esperamos, vamos a dar la sorpresa si tenemos alguna más este año. Eso por un lado, para estar más cerca de la gente, ¿no? Ahora que decías del tráfico, ya que es difícil de atravesar las calles de Lima, bueno, nosotros vamos a estar más cerca de la gente. Estás pensando en todo, Pedro. Claro, es que hay que adaptarse a la sociedad. Tú estás en la sede de San Miguel. Así es, San Miguel. Todas las sedes tienen la misma currícula, la misma infraestructura, ¿verdad? Sí, o sea, el programa de estudios de filosofía se edita en todas las sedes, igual en todas las partes del mundo. Las actividades que se realizan en cada sede dependen del desarrollo de cada una de las sedes. Pero en todas hay un programa de actividades gratuito, en todas se desarrolla acciones de voluntariado, que se realicen en la parte ecológica o en la parte social, por ejemplo. De hecho, queremos reafirmar los vínculos con las instituciones que, con las que ya trabajamos, como por ejemplo el Navif, centros de albergue para ancianos, para niños, en fin, todas las que hay en las diversas sedes, porque digamos el trabajo social que se hace en Nueva Acropolis varía también de acuerdo a la necesidad social que se tiene en el lugar donde cada sede está. Y es muy lindo, ¿no? Cada una de las sedes es muy lindo. Hay mensajes bonitos, por ejemplo en la sede San Isidro, cuando yo he ido, me parecía que había como una ruleta, si mal no recuerdo. La ruleta de virtud. La ruleta de virtud. Es una cosa que te llama la atención porque tú vas de visita, giras la ruleta y te sale una virtud. Luego hay unos libros, también los libros más pequeños del mundo y siempre hay mucho, mucho para encontrar. A mí me gusta mucho esta parte de lo que es el aporte de cultura porque de eso se trata, de eso se trata que las instituciones nos ayuden a abrir nuestras mentes, a ser mejores. No solo en sí es inscribirse en un curso, sino es tener este valor agregado que puedas adecuarlo al área donde tú te desarrollas, ¿no? Nueva Acrópolis cumple 50 años, estamos en todo el mundo. Digo, estamos, me siento parte de ser alumna, por favor, corazón. Lo tengo acá por mi corazoncito, Acrópolis. Y definitivamente también hacen un programa extraordinario de voluntariado. ¿Cómo es que se preparan para ello? Lo que pasa es que nosotros pensamos que todo lo que tú piensas tiene que poderse llevar a la acción y en la acción es donde tú también te descubres. O sea, tú sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer cuando te pones a hacer. Cuando te pones a actuar, te encuentras contigo mismo, descubres vocaciones, descubres límites y descubres tus posibilidades. Por eso es que para nosotros el voluntariado no solamente es una forma de hacer un bien y aportar a la sociedad concretamente, sino también es una manera de crecimiento interior. Es como que crecemos ayudando. Así es. Entonces, hay un voluntariado, digamos, dentro de Nueva Acrópolis mismo, porque prácticamente todas las áreas que funcionan en Nueva Acrópolis funcionan con voluntarios. Y de ahí, a partir de ahí, se proyecta hacia la comunidad. En, como te digo, en investigación, en los círculos de lectura. Ahora los voluntarios están escribiendo libros. Va a haber una guía para aprender a leer a Platón. Que se hace muchas veces tan difícil, ¿no? Sí, claro. Uno piensa, no, ese tema no es para mí. O dice erróneamente ese tema, qué aburrido, ¿no? Yo no leo a Platón. Y qué interesantes son los diálogos de Platón. Sí, como todo en la vida, uno necesita que a uno le vayan explicando cómo enfrentar las cosas, cómo abordar los temas. Entonces, se va a hacer una guía para eso. Dentro de también la actividad cultural se va a firmar un convenio con la Asociación Chabuca Granda para que en el concurso de música se pueda promover, digamos, todo el legado de Chabuca Granda en estos 100 años que se cumplen, ¿no? De la obra de ella. Y yo estaba viendo aquí, en este brochure, por decirlo, un folleto de lo más importante, estaba viendo que los miembros incluso han viajado a Egipto. Así es. ¿Cómo se dan estos viajes? Porque son personas como nosotros, ¿no? O sea, voluntarios, qué sé yo, son las que comparten. Mira, acá también están en París. En París. ¡Guau! Sí, en Jordania, Cuelap. ¡Qué bonito! Son momentos mágicos los que se llaman aquí en Nueva Acrópolis los momentos mágicos y aquí lo plasman en este material. ¿Cómo se logran estos viajes? Lo que pasa es que algo que rescata mucho Nueva Acrópolis es el valor de la tradición, el valor de nuestras raíces, el valor de la historia. Entonces, ¿qué pasa? En el pasado hay mucha experiencia, hay mucho aprendizaje, hay la historia de muchos seres humanos que con sus inquietudes, con sus sueños, plasmaron algo bueno, algo bello. Que podemos repetir. Que podemos repetir, así es. Que podemos repetir lo bueno que hicieron y podemos evitar repetir los errores que cometieron. Entonces, con ese bagaje, con esa tradición, nosotros podemos proyectarnos hacia el futuro. Entonces, los viajes buscan hacer una experiencia vivencial de toma de contacto con ese, con ese, de dónde venimos, ¿no? Con esas raíces. Buscar nuestras explicaciones. Nutrir, nutrirnos, ¿no? De esa experiencia y volverla a reeditar. O sea, cómo lo podríamos plasmar en un Perú nuevo, en un mundo mejor ahora, ¿no? Claro. Y mira, son los círculos de cultura también que están acá de los que tú me hablabas. Y este mensaje, qué bonito, ¿no? Descubrimos el poder transformador de la cultura a través de la lectura. Así es. Qué importante es leer. Estoy viendo que se da mucho énfasis, ¿verdad? A los círculos también de lectura. A mí me encantan, por ejemplo, programas que hay que incentivan a que el niño desde etapa prematura, digamos, tenga contacto con los libros. Cada vez avance un poquito más, un libro un poquito más gordito, un poquito más gordito, porque de eso se trata. Porque si a un niño uno le da siete años un libro de mil páginas, obvio, no lo va a leer. Va a ser muy motivado. Solamente lo va a mirar y va a decir, no, yo esto no lo acabo, ¿no? Sí. Justamente en esa idea de acercar a la gente al conocimiento desde los más pequeñitos, vamos a hacer, vamos a iniciar un programa de fomento a la lectura. Para que desde los primeros años se pueda hacer círculos, se pueda acercar a los libros, sepas encontrar la magia, el mensaje y sobre todo esa apertura al mundo que te dan los libros. Porque tú puedes estar en tu habitación con tu libro, pero a través del libro llegas al pasado, llegas al futuro, te llenas de la experiencia de otras personas, vives un mundo que a veces no te imaginas que existe. Y eso, digamos, multiplica tus posibilidades. Y qué bonito es tener un libro, es un tesoro, de verdad, porque cada libro te enriquece y te deja bastante, bastante de bueno. O sea, a veces me dicen, María Laura, mira, tú por acá conversamos de esto, conversaste con tal persona y ¿cómo sabías? Y yo les digo, mira, he leído. En algún momento lo leí y salió a colación en la conversación y recordé que de tal libro había leído. Muchas veces hasta cito cosas y puede que me olvide de las personas porque ya pues son muchos libros, pero definitivamente nos enriquece leer. ¿Y desde cuándo empieza este incentivo a la lectura? Ya este 10 de febrero va a haber el primer taller de fomento a la lectura en la sede de San Isidro. Y poco a poco lo vamos a ir expandiendo y nuestra visión es que eso pueda ser una actividad permanente. Porque hay mucho conocimiento, pero a veces no sabemos cómo hacer que ese conocimiento de verdad entre nosotros, nos transforme, nos enriquezca y ya enriquecidos poder aportar algo al mundo. ¿Y cómo podemos participar? Por ejemplo, si queremos ser parte de este grupo de lectura o de repente pasar la voz a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿cómo podemos participar? Todas las actividades van a estar publicadas en nuestra página web que es www.acropolisperu.org o directamente ahí llamando a la sede de San Isidro, que en este caso es por donde se va a empezar este programa de fomento a la lectura. El 10 de febrero. El 10 de febrero empezamos. ¿A qué hora arranca todo? ¿A qué hora, Yaneth? 10 de la mañana. Ella está en todas, es toda una productora, ha traído también su ayuda a memoria, tiene ahí su pizarra, su plumón. Hoy no ha querido estar acá, pero ella ha estado también con nosotros en la presentación del libro, ¿no? Qué maravilloso el proyecto de vida que estuvimos también en la presentación en la feria del libro. Y me encanta mucho este mensaje que es educación en valores y desarrollo emocional de niños y adolescentes. Ahora que vemos mucha violencia en la televisión, Peter, yo te quiero preguntar, ¿qué opinas tú de estos programas a los que los niños tienen acceso de una manera tan fácil, que están consumiendo violencia día a día? El problema es que uno piensa que, como uno es niño y todavía no tiene un criterio formado, piensa que todo ese tipo de actitudes son normales. Y entonces uno imita y lo va a incorporar a su vida. Una de las formas en las que el ser humano aprende es por imitación. Yo aprendo más de lo que veo de lo que tú me dices. Entonces, si yo me rodeo de violencia, pienso que la violencia es normal. Y es interesante ver. Y la haces parte. Y la haces parte de ti, porque sí es normal. Si siempre lo has visto así, si siempre has estado rodeado de violencia, se matan por todas partes, entonces ya no hay ninguna sensibilidad o valor de la vida o de los sentimientos. Es mucho más difícil llegar a los sentimientos. Y entonces eso es mucho más difícil de corregir. Y a eso sumarle también el acceso a través de las redes. Porque todos los juegos ahora es cada vez más sangriento. Hay de todo. Hay de todo. Pero para que sea... Es como que uno está acostumbrado a un grado de estímulo. Entonces, para que sea atractivo, el estímulo tiene que ser cada vez mayor. Entonces, si se trata de estimular a través de la violencia, se tiene que mostrar una violencia cada vez mayor. Y entonces, ¿cuáles son los límites? A veces uno se pregunta. Entonces, por eso nosotros planteamos que hay que volver a las fuentes de lo que significa ser humano. Y para nosotros ser humano es un ser cordial, fraterno, que busca trabajar en equipo, que busca dar lo mejor, que es cálido y que trata de buscar lo que es bueno. Por eso es que para nosotros la educación es fundamental. Porque ¿cómo vamos a hacer bien las cosas si a veces no sabemos qué es bueno? Si todo es posible, si todo es viable, no existe un bien. ¿Cómo vas a compartir tus valores si tú mismo no sabes qué valores tienes? Así es. O si los tienes, ¿no? Así es. Porque muchas veces queremos corregir a los chicos, no sabemos cómo. Porque nosotros mismos no nos hemos corregido primero. Así es. Es que el trabajo empieza por uno. Porque es muy difícil decirle a alguien, mira, así no se hacen las cosas, hazlo de esta manera, si tú no lo puedes hacer. Se predica con el ejemplo, entonces. Es que es verdad. O sea, nuestros defectos se cogen de los defectos de los demás para tener la razón perfecta para no hacer las cosas bien. Ay, Peter, yo tengo que dar un curso contigo definitivamente, porque a mí me encanta. Yo podría estar conversando, pero sí, horas de horas. Me encanta compartir la importancia de los libros, lo que podemos aprender de cada persona que domina esto de la filosofía, de los valores, de la conducta del ser humano. Y yo me siento muy orgullosa de haberte recibido, Peter, hoy aquí en los estudios de UCI Noticias y con su multiplataforma y, por supuesto, el programa Café para Dos, porque Nueva Acrópolis aporta muchísimo a Perú. Sé de muchas personas que, por curiosidad, han llegado a averiguar cursos, han llevado incluso el curso que es este libre, ¿no? Porque antes que tú te inscribas, por si acaso les cuento a mis amigos que me andan preguntando, antes que se inscriban pasan por una clase modelo, ¿no? Una clase libre, a ver si te gusta. Y generalmente te enganchas y te pones en otra clase más, porque a mí también me pasó con un grupo de amigas que son de entidades importantes de Perú que llevamos el curso justo con nuestra querida Janet Canchari, que la queremos muchísimo. Y de verdad, yo quiero saludar a Nueva Acrópolis, que cumple 50 años haciendo obra en el Perú, con voluntariado, con talleres, con cursos que nos son muy necesarios para nuestra vida y sobre todo incentivando la música, que es lo que más a mí me apasiona, porque ver esos concursos, no me los pierdo, no me los pierdo. Prueba de ellos, siempre he estado en primera fila, siempre he estado en primera fila. Me encanta, de verdad, Peter, muchas gracias por tu visita. Y me comentó Janet que nos van a dejar un par de invitaciones para compartirlas con nuestros amigos que hoy se han enganchado a través de la multiplataforma de UCI Noticias, así que lo vamos a estar poniendo a través de nuestras redes. Nos vamos a corte y ya regresamos con la última parte de Café para dos. Gracias. No, gracias.